Facho Santos empieza a retractarse con congresistas que votaron la pensión al por la silla vacía el ex vicepresidente señaló a los senadores que votaron la reforma pensión al del gobierno petro de robar las pensiones de los colombianos lo hizo a través de mensajes en su cuenta x sin dar argumento ni razones de peso ante eso la mayoría de los congresistas sindicados por santos lo denunciaron penalmente por infugia y calume los resultados de esa denuncia ya se empezaron a notar porque hoy el ex vicepresidente se retractó ante la senadora de la alianza verde ángel y carlosano y ana carolina espirio yo francisco santos calderón por medio del presente descrito me dirijo usted de la manera más respetuosa con el fin de retratarme sobre las aseveraciones realizadas en días pasados contra las senadoras angélica losano correa y ana carolina espirio jerez según lo cual sostuve que ellas expropiaron y robaron el futuro en los colombianos al haber aprobado la reforma pensional presentada por el gobierno nacional ello por cuanto no es cierto que ha robado recurso alguno y mucho menos expropiado por parte de la senadora presentó además mi firme compromiso de eliminar dicha publicación pública en la presente retratación en los mismos medios e igualmente expongo mismas sinceras disculpas a las senadoras en cuestión por los inconvenientes y afectaciones que tal publicación haya podido causar en su buen nombre y otro escribió pacho santos a través de su cuenta x arroba pacho santos c es muy probable que las detrataciones continúen santos atacó sin sustento a senadores de los partidos liberal conservador la u pacto histórico y el mira en medio de las acusaciones impundadas de santos senadores como gustavo moren de así le recordaron que él goza una pensión de corpensiones que es subsidiada por el estado